Música Bueno pues ahora nos encontramos en el área de tecnología fitness, wearables que no precisamente está en el centro de convenciones, está en el SANS y bueno, estamos viendo unas cosas sensacionales Seguramente ustedes ya conocen esta marca Under Armour que se especializa en ropa deportiva pero también es muy tecnológica y ahora desarrollaron junto con HTC algo que se llama Health Box Lo que viene en la caja es esta banda de ritmo cardíaco que te pones en el pecho como otras marcas que ya conocemos Una tipo báscula, está muy bonita esta báscula y una pulsera que va trackeando y escaneando también tu ritmo cardíaco, tus pasos cuando duermes, cuántas horas te monitorea el sueño, tu descanso actividad, los pasos, porcentaje, etc. Como pueden ver es sensible al tacto, la hora y por supuesto tienes que descargar una aplicación y te dice un poco lo mismo Te está monitoreando los pasos, tu meta, si llegaste a la meta, cuántas horas de sueño, el fitness, cuánto hiciste de ejercicio, cómo te sientes del 1 al 10, etc. Y bueno, pues todo te lo integran en esta caja Está disponible para iOS y Android Este dispositivo se llama Solos y son unos gafas exclusivamente para ciclistas Las cuales se podrían parecer un poquito a los Google Glass Tienen aquí un prisma, el cual te va a decir calorías, cadencia, velocidad, tiene GPS Se coordinan, bueno, se sincronizan con tu teléfono vía Bluetooth Batería de hasta 8 horas Y obviamente estás viendo la realidad como la conoces Y aquí estás viendo tus estadísticas, tu ritmo cardíaco Y tiene unas pequeñas bocinas que también te avisa Vas bien, vas mal, ya corriste tanto, tanto tiempo Y en teoría también podrías escuchar tu música Y aquí tiene el cargador micro USB Esto es Solos y van a estar disponibles en 6 meses por un precio de 500 dólares Hasta la vista, baby Y aquí está